Rodrigo Toledo, presidente del club de Roberto Bando acaba de finalizar entonces el amistoso con el equipo de River y esto es como lo que marca un poco lo que quieren hacer en un futuro próximo entonces como un torneo amistoso no pudieron ganarse, eso sí, por penales cayeron pero más allá del resultado, lo importante es que compartieron y pudieron dar entonces pie a lo que va a ser un futuro torneo ¿no es así Marcelo? bueno, básicamente no se cumplieron los objetivos la idea hubiese sido haber organizado esto y haberlo ganado también pero no se fue, así que fue por penales, fue un partido bastante limpio bastante bonito, considero que es bueno que estemos probando gente nueva quedamos bastante conformes con los refuerzos que están viniendo así que yo creo que puede ser una temporada bastante prometedora lo que nos queda para el 2009 este torneo que quieren organizar también, ¿sería cuándo? ¿cuándo lo quieren desarrollar? dentro de las próximas dos semanas, lo que pasa es que hemos hablado y de hecho para este otro fin de semana ya hay equipos comprometidos tienen una agenda bastante copada con encuentros entre mismos clubes entrenamientos, están probando nuevos refuerzos así que este próximo fin de semana no se va a poder lo más probable es que sea ya para la próxima y organizarlo con más tiempo y ojalá con la mayor cantidad de clubes y estábamos viendo recién con el presidente acá de la asociación ¿cierto? de poder realizarlo de sábado y domingo o sea una cosa que sea más o menos con hartos equipos que sea bien entretenido, con buenos premios y todo ok